El Juzgado de Paz de Nejapa en la zona central de El Salvador ordenó hoy la detención preventiva contra dos militares y seis miembros de pandillas por el delito de violación agravada y continua. Según las autoridades, los acusados violaron de manera conjunta y en varias oportunidades a una joven en Nejapa. La denuncia en su contra se hizo en noviembre de 2013. Los dos militares involucrados estaban destacados en el cuartel de Chalatenango. El juzgado otorgó seis meses para robustecer la investigación de este caso para continuar con el proceso en un juzgado de instrucción. Con imágenes y reportes de Ángel Gómez, informa para la prensagrafica.com, Héctor Acosta.